¿Te has preguntado qué hacer si te fallan y en verdad no sabes qué hacer? Bienvenidos a un nuevo Lunes Garaja A mí me fallaron y en verdad no sé qué hacer Les cuento esta historia porque en verdad lo que necesito hacer es sacarla de mí Gracias a algo importante que pasó para mi opinión Alguien que yo aprecio mucho, que amo muchísimo y que es súper importante para mí Tomó una decisión que puso en riesgo muchísimas cosas Solo por importarle su propio orgullo A lo que yo reaccioné diciendo fuertemente lo que pensaba, lo que sentía Y de verdad el enojo que me estaba sucediendo en ese momento por lo anterior Y decidí alejarme, alejarme para no hacerme daño Alejarme para pensar un poco, alejarme para de verdad sentir y ponerle conciencia a lo que me estaba sucediendo Y en este proceso de distancia me he ido dando cuenta de otro montón de cosas en las que ya no estoy de acuerdo En las que he decidido no querer tolerar y no aguantar más porque sencillamente no están bien Y el resultado ha sido que no ha pasado nada Y de eso también ya me cansé Pero las cosas sí pasan y tienen consecuencias y si alguien decide alejarse y el otro decide que no pasa nada Es porque A no le importa o B sencillamente ni siquiera se ha dado cuenta que está cometiendo un error En qué cabeza cabe que si alguien importante para mi vida dice que se aleja Porque me está expresando directamente que yo le estoy haciendo daño Entonces yo me quedo así como sin nada Porque al final yo no hice nada y él sabrá y tendrá que sus razones para volver Porque quien lo manda a irse Y si nosotros crecimos pensando que expresar lo que sentimos incluso cuando estamos enojados Y decir que algo no está bien o expresar con lo que no estamos de acuerdo No se debe hacer para evitar una desgracia Entonces qué desgracia debida poder estar viviendo todo el tiempo callado Porque nunca entonces se puede decir ni mencionar lo que no está bien No todo hay que celebrarlo, no todo hay que dejarlo pasar También se debe tener la madurez y la confianza de decir esto no está bien Y mi expectativa aunque no puedo controlar lo que hacen ni piensan ni piensan las otras personas Ni lo que pasa alrededor del mundo Solo puedo controlar lo que yo siento Pero mi expectativa es Oye que se dialogue, que se hable Pero de verdad con una propuesta genuina, auténtica y de corazón Con promesas certeras de decir esto no vamos a permitir que ocurra nunca más Y si tú en algún momento has pasado por una situación como esta O tienes algo que decirme o comentarme porque hoy es al revés No tengo consejos que dar sino muchas cosas por recibir Por favor escriben en los comentarios qué harías o qué has hecho O qué te ha pasado o qué aprendiste hoy si es que algo ha pasado en ti Pero de una u otra forma en verdad todavía no sé qué hacer Y quiero tomar la mejor decisión Primero cuidándome, protegiendo mi corazón y mi sentir Para después ver qué puedo seguir aportando al mundo Y recuerda que mi nombre es Alexandro Rebona Uchaybe Y les mando un abrazo totalmente aranjado hoy Medio movido emocionalmente pero con el fin y la ganas de querer compartir con ustedes Porque siempre me hace bien Y es un súper gran honor vernos nuevamente En un nuevo Luis Aranja ¡Gracias!